Muy buenas noches a todos y todas por estar aquí en Bergenfield, su municipio. Y es para mí un honor poder estar aquí frente a ustedes. Y ante todo le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Mil gracias por apoyarnos, por creer en esta nueva compañía de nosotros jóvenes, Yesid y su esposa Annie. En su presencia, Hernando Rivera, tenemos una compañía que se llama Hola. Heritage of Latin Americans, la herencia latinoamericana. Vamos a seguir continuando haciendo grandes eventos y los esperamos próximamente para lanzar uno muy grande que va a ser de hispanos, de todos nosotros, de todos los latinos y lo vamos a hacer para la herencia hispana. Esperamos a que cada uno de ustedes esté allá en estos eventos que vamos a realizar, además de folclóricos que vamos a tener en ese día. Esperamos a tener alrededor de entre 8 y 10 mil personas ese día. Quiero agradecerle muy, muy especial al señor Antonio Barra. Dios le pague, don Antonio. Sin su ayuda de esto no hubiera sido posible. El dueño del especialito, gracias por estar aquí. Nos honra con su presencia. A los patrocinadores, mi tienda Travel, mi tienda Carnicería. Mil y mil gracias por su apoyo. Allá aquí, mil gracias. Café Call, el carretero restaurante, el rinconcito musical. Lulas, Latin Cousin. Very good, muy bien, gracias, mil gracias. De Salón Expo, Coffee Call. Les Cadrian, mil gracias por apoyarnos en la venta de la boletería. Taz, mi amigo Duván, mil y mil gracias. Sabor y Arte, doña Claudia y Rubiano. Gracias por el apoyo, gracias por dejarnos estar en Elizabeth. Coffee Pan. Y les recuerdo que la cocina está abierta. Tenemos chorizos, arepas, hay empanadas, hay salchipapa, lo que quieran, ahí van a estar. Y sin más preámbulos, para mí es un gran, gran honor traer a esa persona por la que ustedes de verdad, la mayoría están aquí, al gallo de oro. Démosle un gran, gran aplauso, por favor. Démosle la bienvenida aquí a Bergenfield por primera vez. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Mi noche es oscura, mi forma de hablar, soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Quiereme tal como soy, con mil noches y mil días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiereme tal como soy, y si no, sigue adelante, nunca encontrarás amor. Más amigo, más amigo, más amante, quédate amor, pero antes. Quiereme tal como soy, yo soy así, siempre. Quiereme tal como soy, pero que tengo mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mis noches oscuras, tengo mi amargura. Quiereme tal como soy, quiero mi amargura. Fue así Siempre Ya ves lo que hayas decidido por ver conmigo Yo tantas veces te pedí no abandonar el nido Cada arma, barrarlo en mano, que sigan volando Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde No te he mandado al corazón yo, yo soy el mismo Y voy a darte más amor, tu regreso Y tú quieres otra vez, no sé que podrías Pero hoy se petejan de la grima De hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí, esperándote Sobrando el aviento, olvidando el orgullo Y como siempre fui yo, solo fui yo Esperándote para empezar de nuevo Y romperle la vida Estos años que me quedan Siempre junto No temas nada corazón, yo soy el mismo Y voy a darte más amor, a tu regreso Y tú quieres otra vez, no sé que podrías Pero hoy, después de cantar la grima Ya se lo podrás sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo Y como siempre tuyo, solo tuyo Y esperándote para empezar de nuevo Y romperle la vida, Tavares Estos años que me quedan Esperándote con los brazos abiertos Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo tienes Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Esperándote ¡Colombia! 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 Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Olvidando el orgullo Y como siempre tuyo, tuyo, tuyo Esperándote Esperándote y como siempre es tuyo, solo tuyo Esperándote con los brazos abiertos, esperándote Te estoy esperando Vaya barranquilla entera Vaya barranquilla entera Ya no solo quizás ni le sombra lo que fuimos ayer Como en la vida, después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una vez ni ayer Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar tu sentimiento Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Me da pena Te miro a los ojos Y aún yo me estremezco No he podido olvidar los momentos donde una vez ni ayer Como en la vida, después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido olvidar todo mi amor Dime si has podido olvidar todo mi amor Porque yo no he podido ser feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Al igual que yo que no he podido engañar A mi sentimiento Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Pero puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Y no he podido engañar todo mi amor Que no he podido engañar todo mi amor Que no he podido engañar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime El que no he podido engañar todo mi amor Dime si eres feliz 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 ¿Cómo es la vida? Dime si eres feliz, ay, bebé Dime si eres feliz